Todo va bien Todo va bien Llegamos al fin de siglo Todos unidos y no nos domina nadie Todo va bien Repletos los bolsillos Y los vecinos se saludan en la calle Y las promesas del gobierno se han cumplido Y seguimos adelante Todo va bien El día del amigo La barra brava de gimnasia y estudiantes Organizaron un asado a beneficio De la mutual platense de los vigilantes Todo va bien El riachuelo limpio Y los aviones sobre la pista flotante Y el diputado que afanó está detenido Y seguimos adelante Por desconfiado me lo tengo merecido Veo fantasmas todavía en todas partes Sigo parado acá en el medio del camino Y no puedo bailar La rumba del olvido Sigo en el compás De lo que se me cante Y no puedo bailar La rumba del olvido A mi me gusta más El ritmo del aguante Todo va bien Acá siempre es domingo Fíjese usted que no trabaja casi nadie Todo va bien Será tan divertido Que cada vez veo Que cada vez veo más chicos en la calle Todo va bien Los viejos asesinos Se arrepintieron ya por todos los canales Y en las Malvinas hay petróleo Y mariscos Y seguimos adelante Me está cansando siempre más de lo mismo Para la ronda Yo quiero bajarme Un paso más y nos caemos al abismo Y no puedo bailar La rumba del olvido Sigo en el compás De lo que se me cante Y no puedo bailar La rumba del olvido A mi me gusta más El ritmo del aguante Todo va bien Jugando al distraído Si no me pegan Porque voy a calentarme Todo va bien Yo argentino Del primer mundo El último aspirante Todo va bien Tápate los oídos No sea cosa Que ahora vayas a enterarte Que alguien se ríe Cuando repetís a gritos Que seguimos adelante Miren de cuántas cosas buenas Me he perdido Por ser irónico Idealista y militante Sigo parado acá En el medio del camino Y no quiero bailar La rumba del olvido Sigo en el compás De lo que se me cante Y no puedo bailar La rumba del olvido A mi me gusta más El ritmo del aguante Y no puedo bailar La rumba del olvido Sigo en el compás De lo que se me cante Y no puedo bailar La rumba del olvido A mi me gusta más El ritmo del aguante Y no puedo bailar La rumba del olvido Sigo en el compás De lo que se me cante y no puedo bailar La rumba del oído a mí me gusta más El ritmo del aguante El ritmo del aguante